Yo soy capitalista, te voy a robar por dinero, te voy a destruir, saca todo tu dinero. Yo quiero mi reflexión, soy peligroso, terrorista, te voy a matar, famito capitalista, ya no hay huevos rancheros, te voy a destruir. Música Huevos, huevos, no hay huevos rancheros, huevos, huevos, huevos rancheros. Música 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 Música